¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien. Recuerden que yo soy SR1 y el día de hoy, el día de hoy va a ser algo diferente, el día de hoy vamos a reaccionar a una persona, a una persona que tiene pues siguiéndome tantísimo tiempo, bueno, prácticamente desde que empecé con la Playstation Vita, y una persona que a través del tiempo de verdad he admirado por, como quien dice, la compañía que me hace en el mundo del internet, el apoyo que siempre me da y el hecho de que a pesar de que siempre esté ocupada o cosas así, siempre tenga aunque sea un momento para estar con nosotros en los streamings y cosas así, y de verdad se agradece muchísimo, no tienen una idea lo que yo agradezco cuando a mí me hacen este tipo de cosas, cuando yo llegué me parece que a los mil suscriptores yo hice una dinámica en la cual mis suscriptores podían enviarme cualquier tipo de imágenes, de memes, que tuvieran referencia con mi canal, y créanme que para tener mil suscriptores me llegaron muchísimas fotos, incluso videos en las cuales pues hablaban de mí, me hacían memes de lo que a veces hacía, que por ejemplo me ponía a comer doritos en streaming, y las personas pues me hacían memes de eso, ¿sabes? y muy fuera de digamos lo loco que a veces se ponía, me gustaba, me gustaba y me entretenía, y la verdad se siente muy bonito el buscar por YouTube y encontrarte videos en los cuales apareces tú, o por lo menos estás tú de alguna u otra manera, créanme que yo por lo menos, yo que sé, una vez cada dos semanas entro a YouTube y busco mi nombre, busco videos que tengan mi nombre en relación, y he encontrado varios videos de varios suscriptores que ya saben quiénes son, y créanme que siempre veo los videos en donde yo aparezco, puede ser que muchas veces no conteste por Facebook, o por Twitter, o por Instagram, pero créanme que los videos que me dedican, créanme que esos, si los veo, esos de verdad me dedico a analizarlos, a reaccionarlos, y el día de hoy no va a ser menos, incluso les puedo decir que si ustedes son de las personas que les gusta hacer este tipo de videos, o les gusta contar alguna historia, cómo me conocieron, o por qué me conocieron, o por qué agradecen estar suscritos a mi canal, o qué es lo que les gusta de mi canal, les soy sincero, y con todo, de todo corazón les digo que si ustedes hacen algún video de estos, por favor, pásenmelo por Twitter, no lo dejen simplemente subido a su canal, sino que de verdad, compártanmelo, porque yo, créanme que a mí me encanta ver este tipo de videos, y si no lo veo en un video como tal, lo puedo ver en un streaming si es que me lo pasan, así que son todos ustedes bienvenidos a hacerme un video si ustedes quieren, y yo, como no, lo voy a ver. El día de hoy le tocó a Spring Darkness, como le digo a esta persona, que de verdad tiene muchísimo tiempo siguiéndome, y es uno de los suscriptores más fieles que tengo en todo mi canal, y él nos dijo que, pues, hizo un video en el cual aparezco yo, quise verlo por encimita, muy por abajo, y al parecer, hay muchos retazos de mis videos, y quiero reaccionar, quiero reaccionar a ver qué es lo que dice, porque al parecer, pues ya él tiene, no sé si 16 o 17 años, es una persona muy lógica, que habla muy bien, entonces, quiero ver qué es lo que dice de mí, así que, sin más ni más, sin más demora, quiero reaccionar a esto. Vamos a dejar un like, y vamos a darle play. Vamos a ver qué es lo que dice. Estancado, pues yo no te veo tan mal de vistas, ¿eh? 94, 168, para tener 174 suscriptores estás... Vamos a ver el CR1, o sea... Ah, chinga, ah, cabrón, ah, cabrón. Ahí estoy yo, el camión. Puta madre, fuck, ah, cañón, estoy estancatres. Por Dios, tengo 33 mil. Y Minecraft ya no deja ni los... Tengo 33 mil y tengo 6 mil vistas por video, y cuando me va bien, ¿sabes? AMB tampoco, verga. Voy a tener que subir la Vita, men, no lo sé. Tendré que desempolvar la mía, ¿no? No lo sé, y hacer tutoriales de la Vita, o no sé qué pedo. No sé si seguir haciendo videos del Minecraft, porque, men, estoy estancado a un nivel... Antropológico, carnal. Antropológico, dice. Ya me vas entendiendo, ¿eh? Ya me vas entendiendo. Fuck. ¿Qué puedo hacer en ese caso, men? Desde hace tiempo, había visto como mis youtubers favoritos estaban creciendo y creciendo. Y de tal manera que yo me quedaba estancado. O sea, o subiendo Minecraft, o no haciendo nada en mi casa. O sea, eso es lo único que hacía. Igual, además de que no tenía una PC buena con cual grabar. Solo estaba mangueando, preocupándome por mis estudios. O sea, tampoco es que tenga una excusa buena para decirle por qué había dejado YouTube y todo eso. Ya que simplemente solo dejé de subir videos. O sea, como dije, porque tenía una mala PC y todo. Les soy sincero que al ver esto me trae mucha nostalgia. Demasiada nostalgia. Porque yo estaba como él. Yo estaba... Una cosa no estancado, lo que le sigue. En visitas, en lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo llegué a los 100 suscriptores hace 7 años. Y hace 7 años no tenía ni idea de que era YouTube, ¿sabes? Regreso a día de hoy. Y eso sí, en suscriptores eran suscriptores fantasma. No tenía PC. Yo tampoco, en absoluto. Y a día de hoy veo esto jugando Outlast. Algo que siempre quise jugar. Porque yo veía los gameplays de Germán. Y les juro que soñaba con hacer una serie de Outlast. Pero era imposible, ¿sabes? Completamente imposible. Minecraft con shaders. Ni que se diga. Yo lo corrí en mi laptop. A 5 FPS. Pero bueno. Continuamos. No iba a estar subiendo Minecraft todo el tiempo. Literal ya después de un tiempo aburre. Pero. Como dicen. Ya está bolsada. Wea. Entonces. Voy a intentar volver con más ganas. A lo que pueda grabar. Que se yo. Al CSGO, man. No lo sé. A lo que pueda subir. Haré más variedad. No solo tanto por Minecraft. En AMB también. Voy a subir de vez en cuando. Solo que no. No tan seguido. Y. Que le doy el micrófono. Entonces. Subiré. Que se yo. Tal vez una vez a la semana. Los AMB. Y eso mismo. Para poder variar un poco. Que recuerdos. El unboxing de la GT 1030. Las personas trazan metas. Y. No quise hacer video de esto. Y literal lo hicimos en directo. Esas metas. Quieren cumplirlas. O. A veces. Quieren parecerse. Que se yo. O sea. Idolatran a una persona. Quieren ser como esa persona. Y yo seguramente. O sea. No sé. Tener lo que tiene. O. O su suerte. O no sé. Como lo quieran decir. Para que vean. Entonces. A veces. Quieres seguir su paso. Apretarlo. A ver como te va en el camino. Y. A ver si puedes. Lograr tú. Lo mismo que esa persona. Incluso también. Poniendo tu. Originalidad. De cada país. O. O donde sea. Entonces. Yo siempre tuve el problema. De no saber. Cuál era. Como quien dice. Mi originalidad. Como tú lo dices. Qué era lo que yo sabía hacer. Y lo que no sabía hacer. Nunca lo encontré. Nunca supe. Qué era yo. ¿Sabes? Por qué la gente me veía. Nunca lo supe. Y a través del tiempo. Me dejé de preocupar de eso. Y ahorita fue saliendo. Mi personalidad. El por qué la gente me veía. El por qué la gente. Decía que les gustaba. Mi contenido. Se empezó a ver. A través del tiempo. Y créeme. Que no tuve que batallar. En encontrar eso. ¿Sabes? Entonces. Pues bueno. Vamos a seguir. Un poco más de variedad. En mi canal. Por eso. Me analicé un poco. Durante varios meses. Y además. Estaba haciendo nada. Igualmente en mi casa. Así que. Vamos a esperar. A ver. Cómo nos sale todo. Y con la suerte de Dios. Podremos. Seguir hacia adelante. Así que. Gracias a todo lo que vieron. Este video. Recuerden dar like. Y yo no tengo internet. Y nos vemos. No. Seguramente es un error de Chrome. Sí. Tiene que ser. No. 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 Ahí terminé el video. No sé por qué se desconectó mi monitor. No estoy viendo nada en este. Por eso estoy viendo acá. Estoy así como impactado gente. Porque no creí que alguien pensara eso sobre mí. Les soy sincero. Que yo creí que. No sé. No sé. Es muy raro. Que la gente piense esto sobre mí. Así que. Pues bueno. Ahí está tu like. Le voy a poner. A llorar. Se ha dicho. Porque es lo que me ocasiona. Así que pues. Muchísimas gracias Sprint. Por esto. De verdad. Te llevo en el kokoro. Espero que. Tu canal pronto progrese. Porque te lo mereces. Y sabes que tienes a un amigo de confianza aquí. En el cual puedes confiar. Obviamente. Y. Pues nada. Te apoyo. Cuídate muchísimo. Muchísimas gracias por el video. Y la gente que me haga un video. Ya saben. Pasármelo. Porque de verdad. Me encanta reaccionar a ello. Cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.